Bueno, acá cambié todo. Hice un áncora móvil sobre una placa de hierro, le soldé dos ejes y ahí hice el áncora pero partida con un buje cada una para que se pueda mover y unos tornillos en la punta para poder regularlos y que tenga la curva justa ¿Para qué? Para poder absorber cada clavija, el espacio de cada clavija porque cuando una de las puntas del áncora deja de empujar ya la otra está apoyada y cuando sigue pendulando la que dejó de empujar cae así se aprovecha todo, todo, todo el espacio y aumenta mucho en la autonomía y también necesita menos peso pero igual hay que hacerle algo más a esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!